Cambiando un poquito de tema, sabemos que ahora con el tema de lo que es la presentación de los nuevos vehículos de lo que es seguridad náutica, han habido en estos días la revalida de los guardavidas. ¿Cuándo ha sido? ¿Cómo les ha ido? Rindieron aproximadamente 300 guardavidas, pasaron la revalida a 220, fue el fin de semana pasado en el dique Punta Negra, fue toda una mañana de actividades, pruebas y tácticas de rescate, que fue la culminación del simposio internacional de salvataje y rescate que hicimos. Se culminó con la revalida, se hizo una especialización muy importante a nivel internacional, tuvimos expositores de España vía Zoom, de Capital Federal vía Zoom y tuvimos cuatro rescatistas chilenos acá presencial que hicieron capacitaciones teóricas y prácticas, sobre todo en manejo de movilidades, en protocolos de rescate, rescate en río, porque vamos a incluir la cobertura del río San Juan ahora para el verano. Se hizo una especialización muy buena, muy importante para todos los guardavidas y para bomberos también, también participó bomberos y se culminó con la revalida de guardavidas. Realmente son pruebas físicas, el guardavidas tiene que estar en óptimas condiciones físicas, tiene que estar, a ver, uno puede nadar mil metros, 500 metros, 2.000 metros, pero otra cosa es en una emergencia y con una persona que se está ahogando. Entonces, las condiciones tienen que ser óptimas, ahí no podemos fallar y bueno, la verdad que estamos siendo estrictos en eso porque está en juego la vida de una persona. Gracias a Dios, la gente es bastante consciente y respeta las zonas bolladas y no hemos tenido mayores incidentes. Pero bueno, los guardavidas tienen que pasar una prueba, tanto teórico como práctica, en técnicas de reanimación, en salvataje y en cualidades físicas, que bueno, ahí no hay manera de, o das el apto o no das el apto. La escuela de guardavidas también está terminando y se va a incorporar, que también lo hace la Secretaría de Deportes, se incorporan nuevos guardavidas a la oferta que van a tener la posibilidad de contratar las piletas y también algunos, los mejores promedios siempre quedan en la seguridad náutica. ¿Cuántos guardavidas entonces serían entre estos 220 que han hecho la reválida y los que han salido de la escuela? Aproximadamente vamos a tener 250 guardavidas autorizados y habilitados para trabajar en esta temporada, en este verano. Gracias. Gracias.